Te juro que ahora mismo no puedo darle vueltas a todo lo que ha dicho mi hermana a lo largo de su vida, tía. Es que cuando los niños eran bebés, no tenían más de un año los niños. Me vino mi hermana un día y me dijo que estaba muy preocupada porque había encontrado en el ordenador de mi padre pornografía infantil. Yo la taché de loca, o sea, te lo juro. Me dijo, ¿quieres que te lo enseñe? Porque te lo puedo demostrar. Y yo dije que no, que yo no quería ver nada de eso. Mi padre a mí no me ha tocado jamás en la vida. Es que mi padre ni siquiera me ha dado un guantazo. O sea, a mí mi padre, vamos, nunca jamás en la vida. Mi padre además ha sido siempre súper respetuoso. Mi padre llamaba a la puerta antes de entrar. Eso me sonó muy raro, ¿no? Pero mi hermana le dio mucho bombo durante un par de meses, sinceramente. Y de hecho me decía, es que claro, es que yo voy a dejar a los niños tranquila con tu padre sabiendo que tiene pornografía infantil. Y él dijo, me dijo, esto que estás haciendo es muy gordo. O sea, no te quiero decir, esto que estás diciendo es una acusación muy grande. ¿Sabes? Te quiero decir, igual, no, yo que sé, no. Yo por pensar, lo que tú has visto no es lo que realmente es. Igual tu padre se ha descargado pornografía. Y entre toda la pornografía que se ha descargado, ha descargado algo sin querer. Como yo descargué Bambi dos, veinte veces y me descargué pornografía. O sea, como yo me descargué Blancanieves y los siete nanitos y madre mía. Y yo fue algo a lo que no le di bombo porque me había dicho mi hermana y porque, no sé. Y eso con el tiempo se disipó, no volví a hablar del tema, no volví a decir nada. Y yo no volví a sacarlo, sinceramente. Pero anoche estaba yo dándole vueltas a todas las mentiras que ha dicho mi hermana a lo largo de su vida. Y me vino eso. De hecho, también, y eso me lo ha contado mi padre, mi hermana en el colegio, en primaria, bien pequeñita, dijo que mi padre abusaba de ella. Del colegio les llamaron a mis padres. Y mi padre, además, dice que se cabreó mucho con el colegio y les dijo, o sea, que os viene una niña diciendo que su padre ha abusado de ella y vosotros, en vez de llamar a la policía, llamáis al padre. Y en el colegio le dijeron que es que no creían a Verónica.